1, 2, 3, 2, 3, 2, 1 ¡Obvio que voy a entrar! Despierta, pensando La cama no se siente tan vacía Sonrío, pensando Venimos y comémonos el día El culo de mis alas Y la ilusión de la habitación Me encuentro un poco Y dejo el resto a tu imaginación Afuera la lluvia susurra la cama en la mejor opción Adentro religión se gana y amor de la noche anterior Afuera la lluvia de adentro se pierde real la ficción Y ruedas de nuevo los cuerpos en el colchón Vamos a alucinar El mundo nos puede esperar Adentro religión Con la canción que es el reto de los dos El culo de tus ojos Ya miran más a su veloz El culo de tu veloz Y sigo conociendo el teléfono Afuera la lluvia susurra la cama en la mejor opción Adentro religión de guerra y amor de la noche anterior Afuera la lluvia y adentro se pierde real la ficción Y desde luego los cuerpos en el colchón No, el culo de tu veloz Alucinar Los cuerpos en el colchón Una canción que es el reto de los dos Alucinar Alucinar Vamos a bailar, 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 alucinar, que el mundo nos puede creer. Vamos a bailar, alucinar, con la canción del reloj. Que el mundo nos puede creer, a bailar, alucinar, con la canción del reloj. Muchísimas gracias. Gracias, Santi. Gracias, también.